Exactamente 17, 16 minutos, seguimos en de la A a la Z, entramos en el último tramo si se quiere del programa de hoy y con más visitas en este caso, no vamos a hablar del paro en esta oportunidad que se está llevando a cabo sino de una actividad que se va a llevar a cabo el próximo domingo. Cristian Alaniz está con nosotros, que tal Cristian, muy buenas tardes, muchas gracias por haber venido. Bueno Fer, buenas tardes a vos, a toda la gente de la teleaudiencia que tenemos aquí en el Vertebe. Sí, contar más que nada porque la gente se ha preguntado, nosotros ya hemos venido con festivales, en Vida del Músico, para eso puso también... A través de Más, justamente. Exactamente. Que es una agrupación, contemos, una asociación, así muy por encima todo el mundo. Exactamente, como lo dice, músicos asociados del sur de Santa Fe, que contamos con presionería jurídica, que eso se ha luchado, bueno, vos sabés, ¿no? Sí, sí, ampliamente. De muchos músicos que han estado luchando por esto, se ha logrado, gracias a, bueno, a los cambios también, ¿no? Ya no hay tanta burocracia en parte del gobierno, se logró tener presionería jurídica, una representación legal por parte de nuestra abogada, que es Paola Bravo. Tenemos Max Eduto como contador también, estamos trabajando. ¿Qué es lo que más se está moviendo ahora, no? El tema de los artistas asociados que por ahí necesitan, piden facturar. Bueno, Más Fe brinda a todos los asociados este sistema de facturación, gracias a Dios, con un... Claro. Un mínimo. Claro, al tener personería jurídica pueden emitir facturas para sus socios, digo, ¿no? Exactamente, eso lo hace el contador, no lo hacemos nosotros, pero bueno, podemos lograr eso. Se está trabajando conjuntamente con, ya te digo, con contador, con abogado. Sí, Maxi es un tipo que se involucra muchísimo en este tipo de cuestiones y que trata de facilitarle, facilitarnos, me incluyo, la vida a todos los que trabajamos en este tipo de profesiones que por allí son un poco, así como, digo, no tenemos como otros comercios, a lo mejor una facturación constante y diaria, digamos. Sí, sí, exactamente. Un poco incómodo todo eso. Se está logrando, estamos trabajando con muchos asociados que se han sumado. Vamos sumando porque, bueno, hace poco yo he elegido como presidente de esta nueva etapa, si bien tenemos hasta noviembre la gestión inicial, y la idea mía es justamente trabajar, bueno, en un momento Charlie lo dijo, ¿no? Charlie y Sarabia, todo lo que integra un espectáculo. No solamente tiene que ser músico, yo he invitado, tengo amigos camarógrafos, escenógrafos, iluminadores, ¿viste? Entonces estamos trabajando también con ellos, que por allí no tienen alguna especie de... Algo que los agrupe, que los... Yo cuando voy a un espectáculo, o cuando me ha tocado en suerte organizar algo, por allí la gente piensa que es un tipo que organiza, digamos, y después los artistas y nada más, para de contar. No, es increíble la cantidad de trabajo que genera la cultura, digo, los eventos culturales y artísticos, porque, digo, a ver, está el sonidista, está el iluminador, está el utilero, está el tramoyista, está, no sé, claro, el armado del escenario. Desde un armado, desde una preparación de un lugar a un armado, un escenario, viene todo muy... es mucho trabajo. Si bien, bueno, justamente hoy decíamos, bueno, debemos hablar de este tema, pero bueno, también uno de los temas de este decreto, de este DNU. Sí, claro. Es una especie de recorte a las asociaciones. Nosotros venimos trabajando con la gente del corredor regional. Somos como Más Fé, la única asociación de lo que es provincia de Santa Fe, viene de Bar del Plata hasta el norte. Y bueno, justamente este recorte viene, ¿no?, como una especie de que nos afecta a Fé. Sí, 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 impacta, impacta de alguna manera. Sí, en parte aspecta a lo que es la parte de la asociación. Lo bueno es que, bueno, uno va viendo las noticias, se va viendo, se va a poder corregir quién está de acuerdo y quién no. Nosotros, por un tema cultural, por un tema de recorte, más que nada, por este tema de las asociaciones, somos una de las 14 asociaciones, nos tienen en cuenta, Benavo Tuerto, el año pasado, gracias a Dios, a través del Inamu, se prendió ese foco que dice, faltaba una luz ahí en Benavo Tuerto. Bueno, nos tomaron en cuenta, nos tienen todo el tiempo, están siempre preguntando, estamos en contacto con la gente del Inamu, con la gente de Carnavales Argentinos, la gente de Pistas Argentinas. Bueno, gracias a Dios, BAFE pudo crecer, va a seguir creciendo, pero hasta ahora hemos logrado un montón de cosas, inclusive la ley de cupos, al estar en este corredor, que estamos nosotros a nivel nacional, nos ha pedido las copias, se ha replicado, parte, porque todo gobierno y toda ciudad tiene sus aristas, ¿no? Pero se ha replicado la ley de cupos, que Benavo Tuerto lo hizo... Una ordenanza que se sancionó en 2022. En 2022. 2022, sobre fines del periodo de asociaciones ordinarias. Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, gracias a Dios, Fernando, la gente de Rufino, a los poquitos días, pudo hablarlo con la gente de Rufino. Rufino, creo que antes de los 90 días, Rufino también tenía la ley de cupos, un lugar artístico que hacía falta, que hace falta, en realidad, en otros lugares. Hemos hablado, estoy hablando con la gente de Wilray también, hay gente que se va sumando, me he llamado a la gente de Wilray para poder también, ¿no? Tener, ser parte, como parte del sur de Santa Fe, también de esta movida, porque en Wilray necesitan algo, ¿no? Algo que nos ayude, entonces, van a viajar para Benavo Tuerto, van a informarse, y de aquí va a salir también parte de la información que ellos requieran. Ya te digo, ley de cupos, estamos buscando, como siempre, ¿no? Lo que es más bien, buscar el lugar para los músicos, todavía estamos en eso. Trabajamos en conjunto con un montón de gente, inclusive con la gente de la biblioteca Alverdi, hemos estado hablando con, bueno, justamente Gustavo, que está en la parte de la construcción de vida. Nos hemos asociado, hemos hecho, ¿no? La unión hace la fuerza. Sí, seguramente, claro. Y siempre velar por el artista, el músico, el bailarín, el soledista, todos, 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 todos. Entonces, bueno, tenemos a Fede ahí, que está en la parte de la comisión directiva también, se ha sumado, está en la parte de lo que es presa, discusión, porque también es importante el tema de las redes, Claro, pero seguro que sí, seguro que sí. En las redes, y bueno, en fin, volvemos. Hoy comunicar es absolutamente esencial, ¿no? Sin una buena comunicación no existís literalmente hoy día, ¿no? Sí. O sea, se va diluyendo el proyecto si no se comunica. Exactamente. Volvemos. Sí, volvemos. Con todo este tema de que hemos hecho los festivales este año, es muy difícil hacer un festival. Sí, sí, claro. Entonces, proponemos el día domingo, 14 horas en el Parque Municipal, una juntada, una mateada, pueden ir con el mate, pueden ir con la refocera, juntarnos, juntarnos y, bueno, charlar, porque a veces hemos hecho reuniones con los socios y se han tocado temas muy puntuales y no se ha podido explayar ninguno o hablar de temas que uno en cualquier lugar te podés... Sí, sí, sí. Entonces, este domingo no hacemos, ya es sabido, ¿no? El tema de que el festival no se va a poder hacer. Pero tenemos un montón de propuestas, queremos hacer... Tenemos un montón de cosas que me gustaría también informárselo a los socios, como a la gente que quiera llegarse el día domingo, puede hacerlo allí. Creo que vamos a estar en la parte de los asadores, del Parque Municipal aquí en Venado Tuerto, invitamos a la gente, va a venir gente de Matiolo, va a venir gente de Nortondo, van a venir muchos colegas también, invitarlos a que nos reunamos, a que de ahí siempre cosas salen. Sí, claro, claro. Claro, porque en la charla van surgiendo las ideas, pueden ponerles laburo, ¿no? Pero de esas charlas, de esas juntadas, es donde surgen las ideas básicas. Claro, es que la idea es eso, es la unión. Pero queden claros que esto no es un show, no es un espectáculo, sino que es una juntada. Una invitación para juntarnos, a por ahí a veces romper un poco, viste, con los esquemas de que no sea tan estintulado, sino juntarnos. Sí, sí, sí. Vamos a hablar, charlar, evacuar dudas, vamos a estar, la mayoría de la gente de la Comisión Directiva, vamos a estar presentes, así que es invitar. Y después, casi como anticipo el mes de febrero, vamos a, estamos viendo, a ver cómo podemos, queremos trabajar con instituciones también, para que puedan, ¿no es cierto? Para que puedan también ellos, muchos clubes, muchas instituciones que están hoy en día sin poder, teniendo grandes lugares, sin poder tampoco moverlos. Entonces también, la parte de más fe, es buscar lugares culturales, lugares para que podamos todos, ¿no? Poder trabajar más que nada. Claro, claro, exactamente. Bueno, allí está justamente la particularidad de este grupo, ¿no? No es un grupo de artistas creados para alimentar egos, ni para subirse a ningún pedestal, ni para sentirse una parte selecta de la sociedad, sino para la búsqueda del bien común a través del laburo, de poner el hombro, ¿no? Y viste que está, a mí no me queda claro esto, ¿no? Viste que pareciera ser que ahora los argentinos nos dividimos, por si no tuviéramos grietas, en buena gente, y el que no forma parte de la buena gente, es decir, que no piensa igual que otros determinados, digo, pasamos automáticamente a ser mala gente, o pasaría a ser mala gente alguna. Claro, exactamente. Entonces, al predominar este pensamiento, yo creo que es poco constructivo, me parece, ¿no? Me parece. Sí, sí, sí. En lo personal creo que es poco constructivo. Y dentro de la buena gente está la que trabaja, como si eso fuera, digo, un mérito específico, o algo por el estilo. Trabajar, tenemos que trabajar sí o sí toda la vida, todos, digo, ¿no? Por algo se le llama la maldición bíblica al trabajo, ¿no? Con el pan, con el sudor, ganarás el pan con el sudor de tu frente, dicen las sagradas escrituras, ¿no? Así que, bueno. Pero la idea, ya te digo, es invitar a la gente, hay muchos músicos, bueno, lo hablamos, ya lo venimos hablando de la época de pandemia, ¿no? Sí. Muchos músicos que han tenido que vender sus instrumentos, sus bienes. Bueno, y este movimiento más, toma mayor relevancia durante y después de la pandemia, ¿no? Porque surgen unas nuevas necesidades y nuevas formas de comunicar, ¿no? Bueno, estamos trabajando ahora porque sabemos que, si bien no hay que ser trágico, pero se pone difícil la situación. Sabemos que enero sí por sí siempre es complicado. El obrero puede ser que muchos podamos remontar con nuestras ideas, nuestros trabajos. Pero, bueno, la idea nuestra por parte de la Comisión Nueva también es tener una especie de banco de alimentos. Hay un montón de cosas. Hay un montón de cosas. Luchar por un lugar, necesitamos un lugar. Ustedes no tienen ahora un lugar físico. No, en este momento no. Por ahí preguntamos. ¿Y a quién le cede los lugares así para reuniones? ¿Y eso las tienen que hacer en las casas particulares? ¿Cómo se están manejando? Estamos haciendo así un día, un lugar. Entonces, la idea sería porque, ya de por sí, hay que esperar. Más que nada, este cambio de gobierno. Sí, sí, claro. Por un montón de cosas. ¿No sabés que cuando...? Bueno, pero igual me parece bueno para que los funcionarios que nos miran tomen nota y sepan que hay una asociación que tiene personería jurídica, que ha conseguido, que ha tenido logros en el aspecto de lo legislativo, que han sido logros importantes, diseñeros incluso, porque como vos bien lo decías, ha sido copiada esa ordenanza, ese proyecto de ordenanza para ser aplicado en otros lugares del país. Y me parece que, bueno, merece un lugar. No digo que les regalen un lugar, pero hay muchos espacios donde se puede funcionar conjuntamente con otras cosas y por ahí estaría bueno, ¿no? Con el intendente, con el señor Nero. La municipalidad se comprometió a más que nada acondicionar a algún lugar porque nosotros habíamos hablado por allí de un par de instalaciones que es imposible, como es, supongamos, el puente, la parte de abajo del puente de Peatonal, sobre calle 2 de Abril. Entonces dijeron, mirá, eso no, muchachos, pero bueno, la municipalidad se comprometió. ¿Por qué no se pueden usar eso? Contame, ya que estamos. Se sube. Ah, se sube. Es increíble, no se puede. No se puede reconstruir. Es increíble de muchos años. Claro. Y no se puede habitar, sino habitar. Bien. Pero hemos hablado y últimamente hemos pedido también, o ya te decía yo, hemos trabajado o hablado con la gente de la biblioteca Almerdi, de la calle Mitre, creo que es. Sí, sí, calle Mitre. Donde también ellos han brindado sus instalaciones para que nosotros podamos hacer reuniones o... No, los encuentros más formales, digamos, asambleas y todo ese tipo de cosas. Es la unión que hace la fuerza para que podamos trabajar todos en conjunto. Bien. Pero estamos en busca de... Sí, sí, sí. Siempre últimamente algún... Ojalá alguien que... Ojalá algún funcionario que nos esté escuchando abra la agenda, tome nota y se comunique con ustedes. Entonces, repetimos, bien, repetimos, no me queda más tiempo lamentablemente, repetimos la invitación para todos los socios, y no socios que se quieran acercar a charlar del tema, es para... Sí, el día domingo, 4 de la tarde, ¿no? 16 horas. Sí. Más o menos hasta las 19, después veremos. Bien. Pero bueno, ahí vamos a estar presentes para recibir... Sí, el final es abierto. Digamos que el punto de partida sería alrededor de la hora 16. Exactamente. Una linda hora para un día que se pronostica como muy caluroso. Esperemos que sí. Así que bueno. Así que gracias primero vos, Ben. No, por favor. Contento de verte, muchos años... Sí, la verdad es que hacía muchísimo que no nos veíamos. Mire, echar otra de las cosas también que... ¿Qué fue lo último que hicimos juntos? La presentación de los palmeras. Hemos hecho los palmeras en Plaza Italia. En Plaza Italia. Palmeras en Plaza Italia. Mucho, con Franco. Claro, exactamente, en el marco de un cierre de campaña Franco Balsaretti. Fue la última vez que laburamos juntos, esto debe de ser unos 7, 8... No más. No más. Más. Casi 10, 12 años, y no sé si no más. Sí. Pero bueno, también... Mejor no digamos más nada de chavos. Última cosa, saludo a todos los que siempre hablábamos, ¿no? A esto de los locutores de Venado Tuerto, hemos hablado con muchos. Tengo contacto con muchos. Creo que hay un viejo grupo de locutores unidos. Sí, 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 locutores unidos. Presente y siempre tan amable con nosotros. Bárbaro. No, gracias a vos por haber venido. De hecho, te comprometo para que nos visites nuevamente cualquiera de estos días, o después de la charla que tengan el domingo, para contarme las novedades. Bien. Y explayarnos un poco más sobre otros temas, porque hoy es un día bastante complicado, venimos así como muy apretados en el tiempo, ¿eh? Sí, sí, hoy dijiste, ¿no? Un día bisagra. Es un día bisagra, creo, definitivamente que es así, y bueno, tenemos que respetar eso y también tenemos que respetar los horarios. Te agradezco infinitamente. Y directamente me voy, entonces, de Cristian Alaniz, nuestra entrevista de la tarde, a el bloque... ¿Alguien que me ayude? ¿Qué bloque tenemos? Ah, nos faltó eso a la entrada. Por estos días, Argentina está viviendo el festival mayor del folclore. De hecho, el festival mayor del folclore en Latinoamérica, ¿no? Me refiero a Cosquín en su edición 2024. Nosotros les preparamos, como todos los días, un resumen de lo que fue la noche anterior, en este caso la cuarta luna de Cosquín. Prestale atención, porque hay material que es absolutamente inédito y que por más que te digan que te lo van a pasar por tele, no lo vas a encontrar porque es lo que va en los cortes y que nosotros muchas veces usamos junto con otras cosas, naturalmente, que también han sido ya difundidas a través de la TV pública para compartirlo con vos en exclusiva aquí, en De la A a la Z. Ahí vamos.